¡Qué bueno! 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 No me dijo de nadie Te voy a hacer Si así lo gustó Dios ¡No! No me dijo de nadie 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 Yo ya estoy Pobre de sociedad Cada día yo trunco mal Cada día yo trunco mal ¡Para seguir! ¡No me dijo de nadie! ¡No me dijo de nadie! Y así lo gustó Dios ¡Gracias! 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 Y así, lo que son de Dios Sí, lo que son de Dios Y así, lo que son de Dios Buena, que buena canción para todos ustedes Título del tema, el Hijo de Nadie ¡Gracias! Música Yo no sé qué voy a hacer Si te vas de mi lado Y te vas conmigo Yo no sé qué voy a hacer Pero esto no es chico cualquiera Que te guste estar conmigo Yo no sé qué voy a hacer Pero esto no es chico cualquiera Que te guste estar conmigo Yo no sé qué voy a hacer Yo no sé qué voy a hacer Yo no sé qué voy a hacer Si te vas de mi lado Y te vas conmigo Yo no sé qué voy a hacer 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 No tendrán No tendrán No tendrán Mi perdón Y de mí Y de mí Vamos al cielo Vete ya Vete ya Sal de mi camino Y de mí Vamos al cielo ¿Qué te vas conmigo Y de mí Que te vas conmigo Y de mí Que te vas conmigo Y de mí Y de mí Vamos al cielo Y de mí Vamos al cielo Y de mí No tendrán No tendrán No tendrán Mi perdón Ni de mí Ni de mí Vamos al cielo Vamos al cielo Vamos al cielo El número uno Más hoy es Joaquita A gozar con el número uno Tongo y el grupo Imaginación para todo Lima Yo sé que siempre por mí No importa si es así Digo la verdad Voy a venir por ti Porque encontré otro querer Porque encontré otro amor Deja vivir Quiero ser feliz Digo la verdad Voy a venir por ti Porque encontré otro querer Porque encontré otro amor Deja vivir Quiero ser feliz Bueno, apacho Yo sé que sufren por mí No importa si es así Digo la verdad Me voy a venir por ti Porque encontré otro querer Cuando encontré otro amor Deja vivir Quiero ser feliz Te digo la verdad Realmente yo no te quiero Te digo la verdad Realmente yo no te quiero Te digo la verdad Esa otra Alguien te espero Te digo la verdad Realmente yo no te quiero Esa otra Esa otra Alguien te espero Te digo la verdad Realmente yo no te quiero Te digo la verdad Esa otra Alguien te espero Te digo la verdad Realmente yo no te quiero Te digo la verdad Esa otra Esa otra Alguien te espero Te digo la verdad Realmente yo no te quiero Te digo la verdad Esa otra Alguien te espero Alguien te espero Alguien te espero Alguien te espero Realmente yo no te quiero Alguien te espero Esa otra 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 Alguien te espero Alguien te espero Te digo la verdad Así estamos hoy Regalando las mejores canciones Alguien te espero 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 Ay, 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 ay Ay, qué triste es morarse Ay, 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 ay Y un ángel Hermano No Si, 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 si Si blast terminando mass cher Una cualquiera Y sigue las canciones Sigue los grandes éxitos A gozar, a gozar El mundo se va a acabar Y aquí es Asmongo para cantar Te quieres mucho más Si no te voy a engañar Pero me dices eso por mí La verdad es que no te quiero Pero tú no me comprendes Lo que pasa es que eres tú Un poquito celoso Un poquito celoso Quieres estar rastro A mí me da lo mismo A mí eres odiado Pero te quiero Te quiero mucho más Y te querré Así como él Pero te quiero Te quiero mucho más Y te querré Así como él Estos son solo éxitos Con el cantante del pueblo Tombo y el grupo Imaginación Imaginación Quieres estar rastro Quieres estar rastro A mí me da lo mismo 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 Ven a mí me da lo mismo A mí me da lo mismo A mí me da lo mismo Ven a Dora Lo que pasa es que eres tú Un poquito celoso Un poquito celoso Un poquito celoso Un poquito celoso Quieres estar rastro Quieres estar rastro Quieres estar rastro A mí me da lo mismo A mí me da lo mismo Pero te quiero Te quiero mucho más Y te querré Así como él Pero te quiero Ay te quiero mucho más Y te querré Así como él Y te querré Así como él 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 Qué bonita canción Ahí estaba Tongo cantando El lindo tema Yo no soy celoso Esta canción Que se bailó mucho En diciembre Madrecita, ¿por qué estás triste? Estoy triste, Tombo, porque ya es Navidad y me falta un hijo Pero madre, ¿qué es lo que pasa? Estás con la voz a Huardientosky y con las gafas de Héctor Lavoy ¿Qué es lo que ha pasado, madre? Balán se lo come todo Vamos, cachito El día de hoy mi ocupador ha venido con su hermano ¡Para todo el coloso! Que era muy pequeño y mucho abierto Tenía cual encima de mi mano ¿Por qué Dios mío me ha faltado así? Hombre de mi vieja ya yo me muestro Yo casi no encontré trabajo Solamente me quedo robando Ahora yo estoy preso Y yo voy a ser Hombre de mi vida, qué perro soy Mi parecido no está cumpliendo Y yo no puedo hacer nada No quiero no 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 Era muy pequeño y muy tremendo Venía para el suelo de mi madre Porque hay de mí Que cuando algo así Por que de mi vieja yo supe mucho Cuando yo te he sido con tres mamás Y si la gente me quedó robando Ahora ya estoy preso Quiero ir a ser Pobre de mi vida Pero soy Mi pobrecito Ahora me estoy creando Y yo no puedo hacer nada Pobre de mi madrecita Pobre de mis hermanos Me pasan ganando su Navidad por mí Por mí que yo no puedo ganar su Navidad Pobre de mis hermanos Pobre de mis hermanos Que yo no puedo hacer nada Y yo no puedo hacer nada Hernández Pero sí No puedo hacer nada ¡Gracias por ver! 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 Yo te diré, yo mando para ti Yo te diré, yo mando para ti Y ahora yo, mamando para ti, mi vida, mi vida Y tú, y tú, con la mala puta ¡Se va! ¡Se va! ¡Volveré, volveré! ¡A la nativa volverá! ¡Te votaré por los niños! Yo te diré, yo mando para ti Yo te diré, yo mando para ti Volveré, volveré ¡Te votaré por los niños! Yo te diré, yo mando para ti Yo te diré, yo mando para ti Y ahora ¡Volveré, volveré! ¡Volveré, volveré por los niños! Yo te diré, yo mando para ti Yo te diré, yo mando para ti Y ahora yo ¡Volveré, volveré por los niños! ¡Volveré, volveré! Yo me diré, yo mando para ti ¡Volveré! Yo mando para ti, mi vida, mi vida Y tú, y tú con la mala puta nos pasamos con tu vida ya no todos vayas en tu vida que son tirados de la fe nos quedamos en tu vecino papá rellena de buena seguimos que buenos éxitos que bonita canción que el día de hoy como disfrutan los amigos dentro del IFA para la gente del RIMAC la gente de Pamplona aquí está para toda la gente de Pamplona el RIMAC aquí está Carmen el tema que dice falsedad con el número uno autor Lucho Faris la gente de Pamplona la gente de Pamplona Sin amor, sin amor Quiero ser correspondido, el dueño de mi amor Toma mi vida, dame la tuya, como prueba de amor Sufrido por tu amor, yo por ti lo juro sin agradecer Toma mi vida, dame la tuya, como prueba de amor Sufrido por tu amor, yo por ti lo juro sin agradecer Ahora, mi vida, dame la tuya, como prueba de amor Ahora, mi vida, dame la tuya, como prueba de amor Quiero ser correspondido, el dueño de mi amor Toma mi vida, dame la tuya, como prueba de amor Sufrido por tu amor, yo por ti lo juro sin agradecer Toma mi vida, dame la tuya, como prueba de amor Sufrido por tu amor, yo por ti lo juro sin agradecer Ahora, mi vida, dame la tuya, como prueba de amor Ahora, mi vida, dame la tuya, como prueba de amor Ahora, mi vida, dame la tuya, como prueba de amor Sufrido por tu amor, yo por ti lo juro sin agradecer Ahora, dentro de ti, para liberar sin amor Ahora, dentro de ti, para liberar sin amor Ahora, dentro de ti, para liberar sin amor Quiero ser correspondido, eres dueño de mi amor Toma mi vida, dame la tuya, como prueba de amor Subro por tu corazón, yo por ti, subro por tu atracción Toma mi vida, dame la tuya, como prueba de amor Subro por tu corazón, yo por ti, subro por tu atracción Quiero ser correspondido, eres dueño de mi amor Subro por tu corazón, yo por ti, subro por tu atracción Subro por tu corazón, yo por ti, subro por tu atracción Toma mi vida, dame la tuya, como prueba de amor Subro por tu corazón, yo por ti, subro por tu atracción Toma mi vida, dame la tuya, como prueba de amor Subro por tu atracción, yo por tu atracción Bueno, y así estamos siguiendo el día de hoy, regalándole las mejores canciones El saludo para Miguel Marcos Primicia noventa y tres, con el número uno Tomo y Zuruco Imaginación Y no va a ser Para todas las madres luchadoras Madres que sufren por su hijo que se va Cala y Zetongo y su grupo Imaginación Aquí el amigo Aquí el amigo Encuentro en Perú Y con todo lo que Algo malo No puede llorar ¡Ay, de Perú! Y con Dios Cuando vayas No sé qué tiene Con él Solo le queda Un poco de vida Y yo te quedo Y yo te quiero Y yo te sigo Y yo te sigo Y con Dios No se vaya Para fingir ¡Ay, de Perú! No sé mucho duro Que tenga un hermano Que la lluvia O sea, lo que tú Lo que tú me llen Oh Tu madre ya, tu mamita te hace Y te llorando Llora, llora madre querida por tu hijo que te va Aquel amigo te encuentre enfermo Y te llorando, llora madre querida Y te llorando Y tu amigo, llora madre querida por tu hijo que te va Y te llorando, llora madre querida por tu hijo que te va Hijo mío, no te vayas para siempre Te escucho un grito de mi amor Te lo llevo, llora madre querida por tu hijo que te va Y te llorando Llora, llora madre querida Llora, llora madre querida por tu hijo que te va Quera madre querida por tu hijo que te va Hijo solo, amando todo, supongo que llorar, hay de creerlo, hijo mío, no te va a ayudar, es que quien tiene que hacer, solo le queda poca vida, ella se queda exintecida, hijo mío, no te va a ayudar, es que quien tiene que hacer, solo le queda, 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 solo le queda,‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑ ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.